Si naciste en enero eres un destornillador de punta plana con mango de goma de 25 milímetros, porque tu sentido del humor es muy alto y debes tomar más agua. Si naciste en febrero significa que eres un destornillador Stanley punta de estrella PH170-64, porque eres frío y sin sentimientos. Si naciste en marzo eres un destornillador Torx punta estrella de 10 milímetros porque te gusta comer. Si naciste en abril significa que eres este destornillador. Si naciste en mayo significa que eres esto porque eres heterosexual. Si naciste en junio significa que eres este destornillador e ingente HCD12-2, porque te gusta ir con tus amigos por unas putas. Esto no se que es. Si naciste en agosto significa que eres este taladro atornillador a batería de 18 voltios. Si naciste en septiembre eres este destornillador de plástico, porque eres de gustos simples. Si naciste en octubre es porque eres este destornillador de neumático industrial, porque te gusta tomar gasolina. Y si naciste en noviembre eres este destornillador multicabezal, porque tienes multipersonalidad. Si naciste en diciembre significa que eres este destornillador bolas de navidad 5x20 milímetros, porque BTS es feo. Esos fueron los destornilladores, comenta que destornillador te tocó.